Si yo tuviera un palación contigo me casaría Si yo tuviera un palación contigo me casaría Porque tú eres reina moraguemón, la de la modería Y así li pu, apu, apu, así li pu, apu, apu Y así li, 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 y así li Que como te lo digo que baila el sol Gerson, 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 Gerson El sol de tus labios te bailo yo Que como te lo digo que baila el sol Gerson, 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 Gerson El sol de tus labios te bailo yo Bésame los labios a la isla de mi sentido Aunque si no me roza tu boca Europrima queda perido Que como te lo digo que baila el sol Gerson, 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 Gerson El sol de tus labios te bailo yo Y como te lo digo que baila el sol Gerson, Gerson, Gerson El sol de tus labios te bailo yo Gerson, 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 Gerson Para mí no me quiere, no me quiere Para alguien no Yo tengo el pelo muy largo Dicen que soy muy moderno Que no sirve lo gitano Porque no llevo sombrero Porque no llevo garrota Gerson, 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 Gerson Así lo mueve tu cutuca Quítate los malos Echa de vallar Píselo a tu hermano Y la gitana lo baila en así Baila reggaetón Y la gitana lo baila en así Baila reggaetón Así lo mueve tu cutuca Quítate los malos Echa de vallar Píselo a tu hermano Que si tú quieres reggaetón Reggaetón yo te doy Allá levanta las manos Vámonos riquitos Que si tú quieres reggaetón Reggaetón yo te doy Allá levanta las manos Vámonos riquitos Cubana me 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 Tu anamé, tu anamé Tu anamé, tu anamé Tu anamé, tu anamé Tu anamé, tu anamé Por Dios María, tu anamé Tu anamé, tu anamé Por Dios María, tu anamé Tu anamé, tu anamé Si piensas que Dios me Esperemos esto porque no quiero Que te eres de pie Seguro que de pie vas a cansarte Tu corazón mañana tiene ala Y puedo hacer cantillos en el aire Y el otro día llena de mercado El otro día llena del caos Se morirá de la acción Tengo vida prima mía como mareado Si yo tuviera palación Contigo me casaría Si yo tuviera palación Contigo me casaría Porque tu anamé, tu anamé Porque tu anamé Tu anamé, tu anamé Tu anamé, tu anamé Cómo me casaría ¡Suscríbete al canal! 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 Amor es un hierro candente, es llama viva, que me está quemando el alma, de los seis días, los gitanos de mi calle, me dan consello, me dicen que yo lo olvide, y yo no puedo, ahora que cree que es ilusión, y resulta que ese amor es simbílica y es tu alma, pero no deja de reír, de reír, y se satisaba el trabajo, y por qué pasa, dame un beso, vida mía, que estoy por ti, que rabio, no aguanto más que un día, Siento que estás poderoso, que soy un mendigo, si tú te vas, ay mi sultana, ay, siento que estás poderoso, que soy un mendigo, si tú cariño, mamá, ay mi sultana, ay mi sultana, ay mi sultana, por eso te quiero tanto y te digo, ay mi sultana, ay mi sultana.